Este sábado Quemaremos tu casa con una granada Cuatro impactos de balas Si no, Pau, iban a atentar contra mi vida Hay mucha mafia Alerta, cada vez son más las famosas figuras que son víctimas de extorsión Estamos tan expuestos Estos miserables que no respetan a nadie, que no respetan la vida ¡Cuidado! Y vacílate con nuestra entrevista cámara indiscrita ¡También! Con Natalie Yaco, estás en todas Este sábado, desde las 9 de la mañana En América ¡Gracias!